Bueno, pues por fin estoy jugando a Skyblock. Lo vi bastante en YouTube y decidí jugarlo. Lástima que lo tuve que comprar porque soy de Xbox y no puedo descargar mundos. Pero bueno, como soy un pro-Minecrafter, yo creo que no va a ser de mucho problema. Ok, segundo intento. Eso nunca pasó. Mira, también me dieron spawners. ¡Ay, hola, cerdito! ¿Cómo estás? ¿Serás mi mejor amigo aquí? ¡Pero no te caigas! ¿Qué haces, Subnormal? Bueno, se nos fue el cerdo, pero mínimo tengo este árbol conmigo. Qué raro, ¿no están sacando muchos saplings? ¡Pero no te caigas! ¿Por qué todo lo que amo se cae? Bueno, yo creo que estoy listo para ir a esa isla de Baraya. Ay, estaba bien lejos, pero por fin llegué. ¿Qué? ¿En el cofre? ¡No manches! ¿Gasté todo ese cobblestone nada más para conseguir esta basura? Ya nada, mínimo arena. ¿Qué? ¿Pero por qué me puse esto ahora como un regreso? Me dieron una mesa de encantamientos por un cofre, así que me voy a hacer una granja de experiencia bien chida. ¿En serio está tu granja? ¡Cállate! Me faltaban materiales. Ay, yo creo que ya estoy progresando bastante en el juego. También tengo granjas súper prósperas. Bueno, las de cerdos no. Es más, tengo como 20 diamantes, me voy a hacer... ¡¿Qué no?! Volveré a jugar survival.